El gran actor Eric del Castillo, se encuentra convalesciente ya que después de la operación de columna que le realizaron hace unos días, hubo que operarlo de emergencia detectando un coágulo de sangre en su cerebro. Eric quien es padre de Kate del Castillo, se vio muy grave hace unos días. Afortunadamente lo intervinieron a tiempo y el coágulo fue disuelto rápidamente. La familia está muy agradecida por el grupo de médicos que le atendió, como agradecida con Dios por haber salido bien de este amargo trance. En estos momentos don Eric se encuentra recuperándose de sus operaciones, con los cuidados de su esposa y su familia. Esperamos pronto volverlo a ver y que esté de nuevo en la gran pantalla. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal!